Bueno, ¿cómo se llama este? Este tema se llama De Anfunes 1036. De Anfá, es una dirección. Es una dirección de la casa de un gran amigo. Donde se crea y donde se gesta. Espero que le llegue esta canción. Flotando va, hoja en el agua. Se mece un poco, flota un poquito más. Acompáñame tú, todo es distinto. La, 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 incluso el sol. Habrá una forma de ser. Hoja en la lluvia. Oscila un poco. Tu rojo talismán. Acompáñame tú, hoja del Nilo. La, 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 faraón. Acompáñame tú, todo es distinto. Te vayas nunca más Acompáñame tú Acompáñame tú